Vamos a recibir al Pastor Montelomo con un fuerte aplauso esta noche. Buenas tardes hermanos, Dios los bendiga. Es un gozo estar aquí otra vez. Cuando el Pastor me dijo que habían cancelado al Pastor David Cortés y que estaba pensando en nosotros, yo pensé que era una broma la que él estaba haciendo. Y yo le hice otra broma y le dije, Pastor, usted diga rana y yo salto. Así le dije. Y era por mensajes. Y cuando me manda el boleto de avión, yo dije, ay, no era broma. Y bueno hermanos, pues aquí estamos. Yo confío en el Señor. Cuando yo me rendía a servir a Dios, le dije a Dios, Señor, yo nunca espero que alguien me invite a predicar. Pero si alguien lo hace, yo voy a dar por hecho que viene de ti y yo nunca voy a decir que no. Mientras que pueda hacerlo y confiando y pidiéndole a Dios que él obre y que sea él quien hable a través de su siervo. Me consuela saber que Dios usó a una asna para hablarle a Balaam. Y yo digo, bueno, tengo oportunidad, ¿verdad hermanos? Entonces hay chance que Dios pueda obrar y gracias hermanos por haber permitido al pastor estar allá en Monterrey. Yo creo hermanos que Dios lo hizo de una manera muy, muy especial. Los mensajes que él predicó fueron muy impactantes, muy poderosos. Fue Dios obrando y Dios hizo algo maravilloso en esa conferencia. Y gracias hermanos por la paciencia y por orar por su pastor que Dios lo usa grandemente allá. Creo que es la primera vez que voy a predicar en esta iglesia que él está aquí. Creo yo que eso me pone nervioso. Tal vez sea la última vez que predique aquí. Pero gracias a Dios por esa bendición. Deuteronomio 4.9 dice la palabra de Dios. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ni sea parte de tu corazón todos los días de tu vida. Y note lo que dice aquí hermanos, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. Note esa palabra, aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra. Y luego dice, ¿y las que hermanos enseñarán a sus hijos? Quiero hablarle en esta tarde rápidamente hermanos sobre el tema, la importancia de la enseñanza en el hogar. Vamos a orar Señor. Obra grandemente en esta tarde Señor. Tú sabes Señor que yo no soy ni digno, ni capaz, ni lejanamente comparable a quien debería haber estado en este púlpito Señor. Pero como dijo el pastor, tú eres el que hablas. Y tú eres quien puede Señor, obrar en nuestros hogares y en nuestros corazones. Y clamando Señor por tu poder y por tu sabiduría. Rogamos que seas tú quien nos visite en esta tarde Señor. Y que hagas algo especial que solo tú puedes hacer. Habla nuestras vidas Señor. Los mensajes hacia la familia no son mensajes normalmente muy emotivos. Pero son muy importantes. Y rogamos que en esta tarde Señor nos ayudes a aprender y a entender Señor para poder aplicar a nuestra vida y llevarlo a la práctica. Ayúdame Señor a aprovechar el tiempo y ayúdame a usar las palabras debidas. Y no omitir nada de lo que tú quieras hablar. Y no añadir nada a lo que tú quieras decir Señor. Me someto a ti, me rindo a ti Señor y te pido tu ayuda en nombre de Cristo. Amén. Recientemente hermanos allá en México prediqué este mensaje hace tiempo en la iglesia. Y había hermanos unas situaciones muy fuertes que estaban ocurriendo en México. Y creo que también aquí pasan. Hace unas semanas atrás un jovencito ahí en Torreón, Coahuila tal vez usted recuerde. Llegó a su escuela y traía un arma y mató a su maestra de inglés y hirió a algunos compañeros y se quitó la vida. Dos años atrás pasó lo mismo en Monterrey. Y empezaron a salir muchas noticias hermanos allá en México sobre niños de siete años, de ocho años, abusando sexualmente de otros niños. Muchos casos hermanos increíbles que nunca habíamos imaginado, nunca habíamos nosotros pensado que podría suceder con niños. Y la sociedad allá en México empieza a buscar responsables, empiezan a pensar dónde está la responsabilidad del tema de este jovencito con el arma. Le echaron la culpa a un videojuego y luego al gobierno obviamente. Le echaron la culpa a la escuela, echaron la culpa a muchos otros factores hermanos. Pero la responsabilidad más grande está en los hogares. El problema comienza ahí hermanos. Lamentablemente en el caso de México desde 1857 la reforma de Don Benito Juárez hermanos. El gobierno comenzó a tomar monopolio en el asunto de la educación. Y tomaron la responsabilidad de educar a los hijos, de enseñar a los hijos. Y hermano la gente por comodidad dijeron bueno pues se los entregó al gobierno y le entregaron los hijos al gobierno. Y lo hacen hasta la actualidad. Lamentablemente el gobierno hermanos, en México al menos y yo me imagino que aquí es lo mismo. No tiene la capacidad de confiarle la vida de nuestros hijos. Al gobierno no le podemos confiar ni las calles hermano en las que caminamos. Allá si usted va a Monterrey, yo creo que el pastor lo vio, tienes que ir hermano con los cinco sentidos activados porque parece que vas manejando en la luna. Hay cráteres, hay pozos hermanos que en Monterrey hasta les celebran cumpleaños a los baches y les llevan ahí pastel y les llevan cosas. El gobierno no tiene la capacidad ni tiene hermanos la facultad de confiársele algo como el pavimento de las calles. Menos la seguridad y menos con las políticas ahora de nuestro presidente de abrazos y no balazos y de soltar delincuentes para evitar confrontaciones. Hermanos, nuestro gobierno en México, y no lo estoy criticando, oramos por nuestro presidente, amamos nuestro país. Pero el gobierno ha mostrado una falta de capacidad para tomar decisiones en cuestiones hermanos de administración pública, en cuestiones hermanos de seguridad pública, en cuestiones de finanzas. El Producto Interno Bruto en México ha disminuido a prácticamente cero. No hay crecimiento económico. Si al gobierno no se le puede confiar la seguridad, no se le puede confiar las finanzas, no se les puede confiar ni siquiera la pavimentación de las calles, ¿por qué habríamos de confiarle nosotros, nuestros hijos, pensando que van a hacer un buen trabajo en educarlos y en enseñarles? Lamentablemente hermanos, el diablo sabe el poder que hay en la enseñanza. Y quiere infiltrarse en el sistema educativo de cualquier país. Usted sabe que los sistemas comunistas que han ingresado a los países, lo primero que hacen es modificar el sistema de educación pública. Porque saben que si les enseñan correctamente a los niños, o equivocadamente a los niños, ellos hermanos van a formar la mente de ellos, van a formar el carácter de ellos, y cuando sean grandes van a mantener esa filosofía que se les impregna desde niños. Por eso la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, que dice hermanos, no se apartará de él. Hermano, el asunto es que cuando nuestros hijos nacen, nuestros hijos hermanos prácticamente están hermanos completamente como una caja vacía, como una caja totalmente vacía. Cuando nosotros nacemos, nacemos hermanos prácticamente sin saber nada. Tenemos instintos muy básicos de comer y otras cositas, pero normalmente hermanos nacemos en este mundo como una caja vacía, absolutamente sin nada de conocimiento ni conciencia. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos adquiriendo conocimientos, vamos adquiriendo enseñanzas que van a moldear y van a fijar lo que nosotros somos. ¿De dónde cuando llegamos a hablarle de Cristo a una persona y le hablamos acerca de Dios, ¿de dónde las personas dicen? Pues yo pienso que Dios no existe. Yo creo, yo pienso mi opinión. ¿De dónde viene esa opinión? No es que ellos hayan encontrado el hilo negro o descubierto una gran revelación que se les fue manifestada. No, el asunto es que ellos estuvieron recibiendo enseñanza. Y la enseñanza que ellos recibieron fue forjando su mentalidad, su personalidad y también posteriormente sus acciones. Pues la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hablamos es producto de lo que se introduce en esta caja que es nuestra mente, nuestro corazón. ¿Me estás siguiendo hermano? Lo que nosotros hablamos viene reflejado de lo que introdujimos en esta mente, en este corazón. Lo que nosotros hacemos, Jesús dijo que de dentro del corazón vienen los adulterios, las fornicaciones, todos los pecados de adentro del corazón vienen. La Biblia dice tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces lo que hay dentro de esta caja simbolizando el corazón o la mente de una persona, gradualmente va a reflejar sus conversaciones, va a reflejar queridos hermanos, su personalidad, va a reflejar su carácter, va a reflejar sus acciones y sus reacciones. Todo lo que somos va a ser definido en lo que hay dentro de esta caja. Por eso es tan importante que nosotros entendamos, queridos hermanos, que nuestro trabajo como padres es guardar en esta caja, en este corazón, en esta mente de los niños, buena enseñanza. En el Salmo 127, usted seguramente lo sabe, dice la palabra de Dios, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia y dice por demás que os levantéis de mañana y vayáis tarde a reposar, pues a su amado dará Dios el sueño. Hay tres cosas que David le dice a su hijo Salomón, este Salmo lo escribió David para su hijo Salomón cuando iba a tomar posesión como rey de Israel y le da las responsabilidades que él estaba adquiriendo. Como rey era responsable de edificar la casa de Dios. Como rey era responsable de guardar la seguridad de la nación, pero como rey también era responsable de su familia. Por eso dice herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima, el fruto del vientre. Pero esos tres principios aplican al hogar cristiano. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, como dijo el pastor, si hemos de tener hogares cristianos y queremos una familia que honra y glorifique a Dios, no se va a dar por sí sola hermano. Tenemos que trabajar para lograrla. Nadie puede decir, pues yo quiero una casa y Señor dame una casa y tener un terreno y decir Señor dame una casa. Dios dice, si te la voy a dar, pero ponte a trabajar en hacerla. Tienes que trabajar, hacer los pozos, los cimientos, levantar los muros, el techo. Yo te voy a dar con qué hacerlo, pero tú la tienes que construir. Ahora Dios da la ayuda para edificar eso. Si hemos de tener hogares cristianos, necesitamos la ayuda de Dios. Pero necesitamos trabajar en ello. No podemos esperar que por obra de casualidad, de suerte o de milagro, nuestros hogares ya quieran caminar con el Señor y quieran ser familias, hermanos cristianos, andando y sirviendo a Dios. No va a pasar. Alguien tiene que trabajar para edificar ese hogar. Y es Dios quien da las herramientas, es Dios quien pone los fundamentos, pero somos nosotros padres que tenemos que trabajar para hacer ese hogar cristiano. Si Jehová no guardar en la ciudad, en vano, vela la guardia. Como padres tenemos que vigilar, supervisar, tener mucho cuidado de lo que entra en esta cajita. Estamos hablando de la mente y el corazón de nuestros hijos. Porque lo que el diablo quiere es introducir en esta caja enseñanza mala. Y vamos a ver la importancia de la enseñanza en el hogar. Vaya conmigo en primer lugar, hermano, en Génesis y vamos a ver, hermanos, que vamos a ver, hermanos, la importancia de la enseñanza. Al principio de la creación, cuando Dios hizo la primer familia, cuando Dios creó a Adán y a Eva, hermanos, Dios les enseñó a ellos. Eran inocentes, eran sin pecado y Dios les enseñó lo que ellos debían de hacer. Mire Génesis 2.15, por favor. Dice la palabra de Dios, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le dio instrucciones a Adán lo que él podía y tenía que hacer. Tenía que labrar el huerto, tenía que guardarlo, tenía que trabajar. Dios le dio instrucciones, esto es lo que yo espero de ti, esto es lo que yo quiero de ti. También Dios le dio instrucciones, hermanos, de lo que no debía de hacer. Dios le enseñó al hombre lo que no debía de hacer. Versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y el mal, no comerás, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios fue muy claro. Dios le dice a Adán, esta es tu responsabilidad, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que no tienes que hacer. Todo iba bien en el huerto del Edén, porque la enseñanza que había en Adán era buena enseñanza. Y había advertencia acerca de lo malo y había instrucciones para lo bueno. Todo estaba bien ahí en el huerto del Edén, hasta que entró la enseñanza mala. Miren Génesis capítulo 3, por favor, vaya conmigo. Génesis 3, 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, note la pregunta de Dios. ¿Qué le preguntó Dios? ¿Quién? ¿Quién qué, hermanos? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses, que no comieses? La pregunta de Dios fue muy clara. Adán, ¿de dónde sacaste tú ese concepto? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La enseñanza, hermanos, vino de Satanás. Satanás, a través de convencerles de comer del árbol de la ciencia, el bien y el mal, hizo el trabajo de enseñarles a ellos lo malo. Y cuando la enseñanza satánica entra en el corazón y la mente de Adán, hermano, todo se echó a perder. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Adán y Eva se avergonzaban de estar desnudos. Adán y Eva, hermanos, empezaron una mentalidad diferente, porque se introdujo una mala enseñanza en el huerto del Edén. Y esa enseñanza echó a perder esa primer familia. Y, hermano, hay enseñanzas que están echando a perder nuestros hogares. Porque Dios, hermano, nos da a nosotros instrucciones claras de lo que Él espera de nosotros. Pero, lamentablemente, muchos estamos escuchando mala enseñanza. Mire conmigo en Isaías, capítulo 54, hermano. Es importante poner atención a esto porque, hermanos, Dios nos enseña cuán importante es este asunto de la enseñanza. Isaías 54, 13 es una profecía que tiene que ver, hermanos, con el reino milenial de Jesucristo. Y, hermanos, una de las cosas que van a propiciar que Jesús pueda reinar sobre este mundo es que va a cambiar el sistema educativo, va a cambiar la enseñanza que hay en este mundo y el modo de enseñar. Isaías 54, 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Mire lo que dice. Y todos tus hijos serán qué? Enseñados. ¿Por quién? Por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. El resultado de la buena enseñanza que Dios enseña a tus hijos, dice, se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercarán a ti. Mire qué hermoso será cuando Cristo reine sobre este mundo, hermanos. La Biblia enseña que sobre este mundo ya no habrá pecado, ya no habrá maldad, ya no estará Satanás que estará engañando a la gente, hermano. Y Cristo reinará y será un reino justo. Habrá paz, habrá tranquilidad, habrá justicia. Pero para que eso pueda ocurrir, alguien tiene que enseñar a tus hijos. Y dice la Biblia, tus hijos serán enseñados. ¿Por quién, hermanos? Por Jehová. Esa es la importancia que tiene. ¿Por qué este mundo está de cabeza? Gente dice, hermanos, ¿por qué en este mundo hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué nuestros hijos ya no quieren nada con Dios? ¿Por qué nuestros hijos tenemos que obligarlos a venir a la iglesia? Y después de un tiempo, hermanos, parece que ya no quieren y apenas se independizan y desaparecen. ¿Por qué, hermano? Porque alguien está enseñando a nuestros hijos y no es Dios. No estamos dando la enseñanza adecuada. Por eso es tan importante, hermanos, lo que entra en la mente y el corazón de nuestros hijos. Porque de la abundancia el corazón habla la boca. Mire conmigo ahí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. La enseñanza, hermanos, es un mandamiento que Dios da no a la iglesia, no al gobierno, hermanos. Nunca Dios planeó que el gobierno fuera quien enseñara a los hijos. Nunca Dios planeó, hermanos, que la iglesia, aunque la iglesia hace un trabajo para enseñar a los hijos, pero a la iglesia ¿cuánto tiempo venimos a la semana, hermanos? ¿Cuánto tiempo de la semana traemos a nuestros hijos a la iglesia? Algunos ni siquiera los traen el domingo en la tarde y algunos ni el miércoles. Y piensan, hermanos, que con llevar a los hijos una vez a la semana, el domingo en la mañana y llegamos tarde al culto porque no estamos en la escuela dominical, vamos directo a la predicación y nos quedamos dormidos en la predicación. Pensamos que por un acto religioso de ir a misa el domingo en la mañana y persinarme, mis hijos ya son buenos cristianos y yo ya estoy haciendo mi trabajo como padre, pero no, hermano querido. Hay una responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Mire que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y estas palabras dice Dios que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, no en la iglesia, no en la escuela, en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para enseñar la palabra de Dios alguien tiene que hacerlo y hermanos si usted y yo no lo estamos haciendo alguien está enseñando a nuestros hijos. ¿Quién les está enseñando? ¿Quién está introduciendo en esta cajita hermanos esa enseñanza, ese aprendizaje de dónde sacan nuestros hijos hermanos en la rebeldía? ¿De dónde sacan la música mundana? ¿De dónde sacan hermanos las tendencias en las redes sociales? ¿De dónde sacan las drogas? ¿De dónde sacan el conocimiento? ¿Quién les enseñó? Dios le dice a Adán ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Alguien le enseñó. Pablo escribe a la iglesia en Roma y les dice hermanos yo quisiera que ustedes fueran ingenuos para el mal pero sabios para el bien. Hay cosas que usted y yo no necesitamos saber hay cosas que nuestros hijos no necesitan saber pero hay cosas que sí necesitan saber y no se están enseñando ¿Y de quién es el trabajo? Ah pues del pastor no señor el trabajo es de los padres estas palabras dice Dios que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ese es el problema no podemos dar algo que no tenemos lamentablemente la mayoría de los padres no están recibiendo la palabra de Dios suficiente para tenerla en su corazón y poderla impartir o enseñar a sus hijos ¿Qué pasó hermanos? ¿Estamos aquí? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Dios dice tú tienes que llenarte la palabra de Dios del conocimiento del aprendizaje para que tú puedas llevárselo a tus hijos e impartírselo a ellos pero el trabajo es de los padres por eso los padres deberían ser constantes de estar en la iglesia por eso los padres deberían ser constantes de leer la palabra de Dios todos los días hermanos y esto no es un asunto de religiosidad esto no es un asunto hermanos de entretenimiento es un asunto de vida o muerte tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón y luego que la tengamos nosotros que aprendamos de ella yo animo a los hermanos de la iglesia hermanos póngase a leer y llevamos un plan de lectura en todo el año y hay un grupo de whatsapp use el whatsapp para algo bueno y en ese grupo de whatsapp les pongo hermanos hoy hay que leer estos pasajes ponga que ya los le dio y mientras está leyendo hermano ponga sus preguntas yo se las voy a responder anoche estuve como una hora contestando preguntas de los hermanos y preguntas tremendas hermano que me hacen a mí de repente como que ah caray por ejemplo una hermana me preguntó hermano si había tantas vacas que llevaba el pueblo de israel de egipto hacia canaán cuando salieron desierto porque no porque pedían carne ah caray nunca lo había pensado bueno y pensando y meditando entendí que la razón era que esos animales eran para los sacrificios y las ofrendas que se presentaban a dios no se los podían comer nada más así pero me sorprende como hermanos están indagando y están estudiando y de repente bueno pues ponen a trabajar al pastor y a estudiar verdad hermano pero me da gusto porque estamos aprendiendo estamos guardando palabra de dios pero luego dios dice las guardarás en tu corazón y las repetirás a tus hijos la base del aprendizaje y la enseñanza es la repetición hermano jesús constantemente enseñaba y decía otra vez os digo otra vez os digo otra vez os digo porque porque jesús sabe que hermano el ser humano el gran porcentaje más del 90% de lo que escuchamos lo olvidamos en menos de 5 días por eso necesitamos que se nos repita por eso hermano no tomes la actitud cuando el pastor predica eso ya lo había predicado hermano dale gracias a dios que la repetición es hermano con el propósito que aprendamos una vez el pastor puso aquí una tabla se acuerdan ustedes y puso unos clavos con un martillo quien se acuerda muchos muchos no se acuerdan fue hace poquito predicó un mensaje sobre eso pasó que las palabras de los sabios son como aguijones si como clavos sincados las palabras de los sabios dichas las congregaciones por un pastor que está diciendo para que una idea entre a la mente tienes que ponerla pero si la suelta se cae tienes que darle y 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 darle hasta que queda bien hincado bien metido en la tabla y ya nadie la puede sacar para enseñar a nuestros hijos tenemos que repetir las cosas constantemente repitiendo todos los días hermano usted y yo somos producto de la enseñanza de nuestros padres muchas de las cosas y de las actitudes y de los hábitos que tenemos nos fueron enseñados por los padres a veces no con palabras pero también con ejemplos ¿saben hermanos? muchas de las cosas de nuestros padres las imitamos porque lo vemos por eso Dios dice para enseñar tienes que repetir y repetir y repetir y versículo 7 dice hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes las conversaciones aportan a la enseñanza hablarás de ellas ¿de qué se habla en su casa hermano? ¿cuáles son los temas de conversación? hablarás de ellas estando en tu casa al acostarte cuando te levantes hermano en todo momento en todo lugar la familia debe tener conversación que contenga enseñanza bíblica enseñanza de Dios que le estamos enseñando a nuestros hijos llegamos a casa de la iglesia y nos sentamos a la mesa hermanos cada quien con su celular ¿verdad? porque ya no hay muchos temas de conversación y el papá al fin de todo está aguantándose y lo suelta pues lo que dijo el pastor no me pareció me cayó mal ese que invitaron muy gritón ese y esto y empezamos a criticar y empezamos a hablar mal de la iglesia de los líderes de las rutas ¿qué estamos haciendo hermano? le estamos enseñando a nuestros hijos que la iglesia es pura hipocresía hace tiempo vino un joven conmigo y en rebeldía hermano yo le dije ¿qué pasó? ¿qué tienes? ¿por qué actúas así? ¿qué no tienes unos padres que te enseñan los caminos de Dios? y me ve el joven ay pastor si usted supiera y eso quebró mi corazón diciéndome este joven que sus papás eran pura hipocresía y él estando en amargura en quebrantamiento y me dijo estas palabras pastor ¿usted cree que en la iglesia hay familias consagradas? ¿familias genuinas? en su amargura este joven había entendido o supuesto que todas las familias de la iglesia eran como sus papás y yo podría apostar por esos hermanos que eran buenos cristianos esos cristianos que pastor Dios le bendiga y te abrazan y estoy orando por usted todos los días si usted viera todo lo que dicen de usted en la casa ese joven endurecido por el ejemplo hipócrita de sus padres yo sé que eso no pasa aquí hermano yo sé que aquí no hay de esas familias pero allá en México si hay saben allá en México tú vas a alguien un inconverso le hablas de Cristo lo invitas a la iglesia y muchos te dicen no yo no voy a la iglesia porque allá hay puros ¿puros qué? aquí también wow pensé que nada más en México porque la gente nos ve la gente nos conoce y hermanos nuestros hijos nos ven nos conocen y se acostumbran a un cristianismo lleno de apariencias de doble moralidad de fingir una cosa en la iglesia y ser algo muy diferente en la casa quizá usted no les enseña a sus hijos con palabras pero sus acciones le están enseñando a su hijo vida cristiana es hipocresía es puro fingimiento es pura apariencia ellos ven como vienes de la mano con tu esposa a la iglesia y como en casa le gritas hasta malas palabras un joven me decía esta semana pastor hasta maldiciones se le salen a mi papá a tu papá si y no es que ellos sean chismosos es que ellos llevan por dentro cargando hermanos cosas que ellos no pueden llevar y luego nos preguntamos porque mis hijos no quieren nada con Dios quien les enseñó quien les enseñó que la vida cristiana es pura hipocresía me está siguiendo hermano pero dice la Biblia las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y luego dice Dios y las tendrás como una señal en tu mano estarán como frontales entre tus ojos Dios le está diciendo al pueblo de Israel quiero que estén presentes en tu mente de día de noche que no desaproveches cada oportunidad de decirle a tu hijo vamos a acostarnos y vamos a leer este salmo y vamos a escuchar versículos de la palabra de Dios papá tengo miedo mi hijo el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende acuérdate de eso repite conmigo vamos a repetirlo hermano esas enseñanzas quedan en la mente y en el corazón de nuestros hijos y cuando crecen hermanos están forjando una mente llena de la palabra de Dios y cuando Satanás quiera infiltrar enseñanza mala hermanos por estar ellos llenos de la palabra de Dios esa enseñanza no va a caber en su mente y en su corazón pero alguien está enseñándoles y dice Dios hermanos y las atarás como una señal en tu mano como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas si algo sabe Dios es el poder que hay en la enseñanza por eso Dios le dice al pueblo de Israel para donde tu hijo voltee que vea la palabra de Dios que cuando abra los ojos lo primero que vea sea un versículo de la palabra de Dios en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces estar confiado amén hermano que se levante hermano hasta en el baño vean versículos de la palabra de Dios en el refrigerador en las paredes en todos lados hermano de alguna manera esos clavos hincados están entrando en la mente de ellos pero que pasa con nuestra casa están los posters de los artistas de los futbolistas cuando están los posters ahí hermanos de frases de filosofía mundana quien está enseñándoles de que están aprendiendo nuestros hijos Dios dice esto es tan importante esto es tan fundamental deuteronomio 11 18 mire conmigo deuteronomio 11 18 hermano mire por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón otra vez Dios lo está diciendo igual y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y otra vez y las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes cuando te levantes las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que la había de dar como en los de los cielos sobre la tierra Dios dice hermano esto requiere trabajo requiere consistencia requiere persistencia pero hay recompensa cuando tú enseñas a tus hijos los instruyes y de grandes hermanos ellos van a elegir los caminos de Dios yo le comentaba al pastor hace ratito cuando veníamos hermano cuando nuestros hijos ven cristianismo genuino ellos tratan de vivir ese mismo cristianismo pero cuando ven pura hipocresía hermanos que hacen ellos no quieren nada con Dios la enseñanza es muy importante se necesita enseñar mire conmigo Efesios capítulo 6 versículo 4 por favor Efesios 6 4 para que haya una buena enseñanza en nuestra casa hermanos es responsabilidad de los padres Dios nos dice como pero se necesita y hermanos tiene que haber una enseñanza correcta en disciplina Efesios 6 4 mire vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en que hermanos en disciplina y amonestación del Señor cuando oímos la palabra disciplina normalmente pensamos en los azotes pensamos en la vara pensamos en los chanclazos pensamos en los pellizcos pero la palabra disciplina en el idioma griego viene la palabra griega paideia sabe que significa disciplina significa enseñanza significa enseñanza significa hermanos un aprendizaje Dios dice ahí en hebreos 12 5 habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y esa palabra paideia significa que antes de Dios castigarnos porque hay tres palabras el Señor al que ama disciplina dice no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo las palabras clave ahí son disciplina reprensión y azote la palabra disciplina viene del griego paideia que es enseñanza reprendido reprensión viene la palabra elenjos que significa expuesto evidenciado regañado y la palabra azote viene la palabra griega mastigo que significa lo que dice azote un flagelo un infringir un castigo físico Dios no nos castiga y no nos azota la primera que desobedecemos normalmente Dios tiene paciencia y misericordia cuando nosotros somos salvos Dios nos insiste en ir a la iglesia pero si no vamos a la iglesia no nos mata y gloria a Dios por eso si no tendríamos muchos velorios esta semana amén hermano lo que hace Dios es con paciencia enseñarnos y para Dios 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 su palabra Dios usa el Espíritu Santo Dios usa al pastor en la predicación para decir no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre mi hijo congregate ve a la iglesia asiste la iglesia es importante tienes que escuchar tienes que edificarte y Dios nos tiene paciencia en el proceso de aprendizaje una vez que aprendemos y crecemos espiritualmente si seguimos en desobediencia de ese mandamiento Dios nos reprende quiere decir nos evidencia a través del Espíritu Santo trae convicción en la predicación a través de circunstancias Dios nos muestra que estamos mal nos está confrontando con nuestro pecado si después de aprender y después de ser hermano evidenciado o confrontado por Dios reprendido por el no hago caso ahora si viene el azote la disciplina y Dios castiga a sus hijos cuando desobedecen y créanme duele Dios me ha disciplinado a mi y a usted pues dice la Biblia que que hijo es aquel a quien el padre no disciplina y si se os deja sin disciplina de la cual todos hemos sido participantes entonces sois bastardos y no hijos palabra fuerte una evidencia de que soy hijo de Dios es que no puedo hacer lo que me pega la gana una evidencia de que soy hijo de Dios tengo al Espíritu Santo que me enseña y me da la iluminación para entender lo que Dios espera de mi y Dios no se maneja a través hermano de místicos mensajes de que esotéricos de que tengo que descifrar la numerología no hombre el te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios los mandamientos de Dios no son confusos no puedes decir donde está la palabra quien nos llevará no dentro de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Dios te ha puesto al maestro dentro de ti al Espíritu Santo y muy claramente él nos enseña una enseñanza debe tener disciplina y Dios dice ustedes deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor constantemente debe haber una repetición un aprendizaje bíblico en los hogares desde muy niño mi mamá me enseñaba y me decía mi hijo la cerveza es mala es pecado y es esto y es aquello decía mira son diablitos que cuando tú lo abres hasta se oye el infierno cuando se abre y cada que tú le tomas un diablito cada gotita es un diablito que entra a tu boca y empieza a apagar botones en tu cerebro y a controlar tu cerebro hasta hoy en día yo tengo una noción de que eso es el alcohol nunca lo probé yo no quería diablitos tomados pero de alguna forma bueno o mala mi mamá me enseñó que eso estaba mal y por siempre yo tuve ese aprendizaje hermano como le está enseñando usted a sus hijos a conocer a Dios es para usted Dios algo real un joven me dijo esta semana pastor toda mi vida he sido cristiano pero yo no conozco a Dios yo nunca he tenido una relación personal con Dios yo tenía hermanos ocho años de edad mi primera experiencia real genuina con Dios fuimos a un paseo familiar lo recuerdo muy claramente y usted sabe que a los ocho años estoy hablando de muchos años atrás casi no tenemos recuerdos de la infancia pero fuimos a un día de campo familiar a un río allá en Monterrey cerca y mi mamá hermanos había perdido unas piezas dentales y tenía una prótesis toda esta parte muy cara y no podía costear otra en ese paseo entró al agua y se le cayó dentro del río como por una hora o dos horas todos los familiares andábamos buscando esa partecita pequeñita dentro del agua no la encontramos ese fin de semana llovió hermanos pero fuerte el río se desbordó fuimos eso fue un viernes fuimos el domingo a la iglesia el día lunes mi mamá se levantó muy temprano y me dijo hoy no vas a ir a la escuela tú vas a ir conmigo y no vamos a comer nada vamos a ayunar vamos a orar que Dios nos ayude a encontrar eso porque lo necesito tomamos un camión como dos horas de camino llegamos allá al álamo donde estaba ese río mi mamá se paró hermanos en la orilla del río y Dios sabe lo que le estoy diciendo no habíamos comido nada nos hincamos a orar mi mamá le dice me dice yo me voy a quedar aquí orando mi hijo tú vas a dar siete pasos adentro del río y vas a meter tu mano y la vas a sacar y lo que agarra es tráemelo y parece una exageración hermano mi mamá estaba orando ocho años hay niños aquí de ocho años yo entré al río empecé a caminar caminar cinco seis siete yo no sé dónde sacó los siete pasos me metí al agua me llegaba el agua aquí hermanos me metí al agua agarré un puño hermanos y lo que saqué del agua exactamente y mire yo sé que no me la cree pero yo estoy convencido yo me acuerdo cómo fue era exactamente lo que fuimos a buscar yo lo levanté y emocionado le dije y asustado aquí está aquí está aquí está desde ahí hermanos yo pude ver que el dios que mi mamá oraba invocaba era un dios real por eso nunca me he alejado de él por eso hermanos a los trece años escucho un mensaje del llamado de dios y ni siquiera lo pensé señor claro que te doy mi vida porque hubo alguien enseñando un dios verdadero que estamos enseñando a nuestros hijos quien nos da a ellos una evidencia de que el dios de sus padres es un dios real yo soy el dios de abraham de isaac de jacob pero yo quiero ser tu dios y el de tus hijos quien les va a enseñar a nuestros hijos a conocer a dios la disciplina es enseñanza proverbios 15 32 el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma mas el que escucha la corrección tiene entendimiento debe haber disciplina número 2 debe haber instrucción proverbios 10 17 camino a la vida es guardar la instrucción pero quien desecha la reprensión yerra la instrucción viene una palabra que significa entrenamiento proverbios 12 1 el que ama la instrucción ama la sabiduría mas el que aborrece la reprensión es ignorante nuestros hijos no solamente necesitan bibliazos también necesitan un ejemplo me esta siguiendo váyanse a la iglesia amigos porque hoy estoy muy cansado ustedes sean buenos cristianos no sean como yo puedes decirle mil cosas pero ellos van a hacer lo que ven la instrucción no solamente es decirles que hacer sino enseñarles como hacerlo mírenme como lo hago yo y de la misma manera hagan ustedes que no fue lo que hizo Dios que no fue lo que hizo Jesús porque ejemplo os he dado para que hagáis como yo he hecho dice la biblia que el nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas Jesús no nos mandó desde el cielo hagan esto hagan aquello no hagan esto no hagan lo otro no el descendió a este mundo a vivir en carne propia hermanos como un hombre lleno del Espíritu Santo cada mandamiento cada precepto cada instrucción que el esperaba que nosotros hiciéramos y nada de lo que nosotros Dios espera que hagamos él no lo hizo antes dice que os améis unos a otros como yo os he amado que nos perdonemos unos a otros como él nos perdonó a nosotros todo lo que él nos pide hacer nos da ejemplo las palabras se las lleva el viento hermano de nada sirve la enseñanza si no va acompañada de un buen ejemplo la enseñanza debe tener número 3 corrección eclesiastes 8 11 dice por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos a hacer el mal parte de la enseñanza es la corrección es enseñar a nuestros hijos que hay consecuencias de no hacer de no hacer lo que Dios manda y nada más algunos versículos porque el tiempo se me acaba proverbios 13 24 el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige proverbios 16 6 con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal proverbios 29 17 corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma el siervo no se corrige con palabras porque entiende más no hace caso proverbios 22 15 la necedad está ligada al corazón del muchacho más la vara de la corrección la alejará de él proverbios 23 13 no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librará su alma del seón proverbios 29 15 la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergonzará a su madre debe haber consecuencias si no hay consecuencias hermanos ellos se enfrentarán la ira de Dios más adelante desde pequeños deben entender el temor de Dios termino aquí hermanos que debemos enseñarle a nuestros hijos salmo 34 8 dice gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien venid hijos oídme el temor de Jehová os enseñaré que debemos enseñar a nuestros hijos el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios temor a Dios es tenerle respeto a Dios porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza debemos enseñarles que Dios es real debemos enseñarles a tener un respeto a la presencia de Dios que debemos enseñarles proverbios 4 1 mire lo que dice tomo dos minutos y termino oíd hijos la enseñanza de un padre que debemos enseñarles el temor de Jehová pero número 2 proverbios 4 1 ya lo tiene hermano ya se mareó con tanta biblia verdad hermano pero es que si no es la biblia que es yo no hablo mucho palabras yo hablo versículos porque creo que Dios debe hablar proverbios 4 1 oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura porque os doy buena que enseñanza no desamparéis mi ley porque yo también fui hijo de mi padre dice Salomón delicado y único delante de mi madre y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis mandamientos y vivirás adquiere sabiduría adquiere inteligencia no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca no la dejes y ella te guardará amala y te conservará sabiduría ante todo adquiere sabiduría que le debemos enseñar a nuestros hijos lo que nosotros hemos aprendido de nuestros padres yo también fui hijo de mi padre él me enseñaba ahora yo te voy a dar buena enseñanza las cosas buenas que yo aprendo se las tengo que heredar y enseñar a mis hijos y hay cosas más valiosas hermanos queridos que las cosas materiales como nos esforzamos ahora en dejar a nuestros hijos bienes materiales es que yo le quiero dejar una buena pensión una buena casa le quiero dejar una carrera le quiero dejar esto y nos esforzamos tanto en ello y perdemos de vista lo realmente importante se acuerdan que alguna vez les platiqué de Yel de Betel tal vez no se acuerde de ese personaje en la Biblia pero en su tiempo Yel de Betel redificó Jericó dice la Biblia a precio de la vida de su hijo primogénito Abiram echó sus cimientos y a precio de la vida de según su hijo menor puso sus puertas Josué había pronunciado una maldición contra Jericó maldito por Jehová el que edificare Jericó a precio de la vida de su hijo primogénito eche sus cimientos y a precio de la vida de su hijo menor levante sus puertas una maldición ciertísima de parte de Dios y El de Betel escucha sabe esa enseñanza esa maldición pero ve el terreno ve la oportunidad de negocio y empieza a trabajar en redificar Jericó y empieza a echar los cimientos la Biblia enseña y muere Abiram su hijo primogénito se encuentra yel con la idea o con la la evidencia de que la maldición era cierta ya había invertido gran cantidad de dinero en los cimientos y muere su hijo primogénito el sabe que indefectiblemente si el continúa con su proyecto su hijo menor Segub también se iba a morir y tenía que tomar una decisión y el de Betel o sigo adelante con mi proyecto de redificar Jericó sabiendo que mi hijo menor se va a morir o paro todo pierdo todo lo que invertí y salvo la vida de mi hijo que haría usted usted va a decir algo y el no lo hizo no puedes levantar las puertas de una ciudad si no tienes los cimientos antes decidió terminar el proyecto de redificar Jericó sabiendo que su hijo se iba a morir sacrificó la vida de sus dos hijos por un proyecto personal y hay muchos cristianos así oh me compré un carro nuevo pastor vine Dios me bendice y tus hijos donde están a que precio lograste tu proyecto personal yo no digo que sea malo si Dios te lo da si tu eres fiel y Dios te bendice gloria a Dios paseame en tu carro amén hermano pero si el precio es la vida espiritual de tus hijos es un precio demasiado caro pastor ya logré una casa ya tengo mi propia casa y tus hijos pues ya no quieren venir a la iglesia muchos lograrán proyectos personales a precio de la vida de sus hijos a precio de su matrimonio a precio demasiado alto hay cosas más valiosas que el dinero más que la más que la oro y que la plata adquiere sabiduría adquiere inteligencia mi hijo usted tema a Dios si nada le va a faltar mis padres no me dejaron un centavo ni uno solo murieron ya los dos 50 años mi mamá 56 años mi papá no tenían ni terreno funeral donde sepultarlos no dejaron carro no dejaron casa no dejaron cuentas de bancos pero me dejaron la mejor herencia me enseñaron el temor de Dios en mi vida me enseñaron que Dios es real y Dios dice los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que temen a Jehová no tendrá falta de ningún bien preocúpate por enseñarles sabiduría enseñarles temor de Dios mire proverbio 5 10 ya voy a terminar hermano perdónenme que estoy agarrando dos minutitos más que le debo enseñar a mis hijos las consecuencias de no escuchar la enseñanza mire proverbio 5 10 no sea que extraños se sacien de tu fuerza tus trabajos estén en la casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas como aborrecí el consejo mi corazón menospreció la reprensión no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación debes enseñarle las consecuencias de no escuchar la buena enseñanza amén hermanos mire proverbios 19 27 que debemos enseñarle a nuestros hijos tengo más pero aquí voy a terminar último versículo 19 27 que debo enseñarle a mis hijos a no escuchar la enseñanza que los desvía mire proverbios 19 27 cesa hijo mío de oír las enseñanzas que te hacen que divagar de las razones de sabiduría Dios habla bastante en la biblia de la enseñanza Dios dice enseña a tus hijos a no oír las enseñanzas que los hagan divagar divagar quiere decir desviarse de las razones de sabiduría en este mundo hay muchas enseñanzas que se están impartiendo la ideología de género los derechos a favor del aborto las filosofías de los matrimonios igualitarios la cienciología que habla de una explosión que generó la vida en el universo enseñanzas enseñanzas que hacen divagar de las razones de sabiduría y nosotros llevamos a nuestros hijos 6, 7, 8 horas al día a recibir esa clase de enseñanza y no queremos llevarlos a la iglesia a recibir buena enseñanza están recibiendo horas y horas de enseñanza secular y en la iglesia hermano reciben solamente mire una pizquita en la escuela dominical y luego no sabes que tu hijo en la clase de la escuela dominical es el que peor se porta cuando ha sido con los maestros de él y decir cómo se porta mi hijo que te enseñaron en la iglesia vamos a platicar cuéntame cuál es la enseñanza hermanos esto es un tema tan importante todos deberíamos venir esta noche a Dios y decir perdóname porque no he hecho mi trabajo pero ayúdame a ser un buen instructor para mis hijos vamos a orar Señor gracias por tu palabra